y qué tal cómo están mis amigos cazadores y bueno seguimos con la siguiente misión la de la hoja desintegradora así que vamos allá va a haber cinemática y después lanzó la bengala de auxilio para que se se unan nuestros amigos suscriptores así que vamos allá exacto va a haber cinemática a ver si me hace arribita si hay más huellas bueno vamos ya para abajo quería nada más subir para ver si había acá más huellas y si encontramos también va a haber un tigrex en esta misión pues bueno ya el tigrex ya parece sí Una legión muerta Y por aquí viene la cinemática Y por aquí viene la cinemática Y por aquí viene la cinemática Cinemática lista Cinemática 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que cambió ahorita de lugar! Ya la verdad el arma no tenía filo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Capture, por favor! ¡Capture! ¡No, no te matas! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Un trabajo con éxito! ¡Un trabajo formidable! Y bueno, de esta manera conseguimos, acá con suscriptores y amigos, la siguiente misión del Glavenus Asidio. ¡Uff! ¡Uff! ¡Están terminando! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, aquí... com... aquí este... ¿Cómo se llama? Completamos la misión. La hoja desintegradora. Así es que bueno, en un siguiente capítulo veremos la defensa de Celiana. ¡Los veo ahí! Cuídense mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!